¿Por qué una ropa interior puede dar una infección a una mujer? Ok, buenos días a todos, gracias por la oportunidad de poder compartir algunas situaciones especiales. Fíjense que en realidad el problema, bueno, lo primero que debe entenderse es el hecho de que no es una infección propiamente lo que se genera con la ropa interior. Es un término que pienso yo está mal utilizado porque no es que se adquiere un proceso infeccioso debido a esta situación, sino simple y sencillamente lo que ocurre es un desequilibrio del ambiente vaginal. La vagina es un órgano que está colonizado por múltiples microorganismos, entre ellos un hongo que se llama cándida. Ese hongo es el que genera los problemas que las pacientes aquejan, los problemas que da prurito o picazón, que da ardor y que provoca cierta secreción que molesta. El problema es que el ambiente que debe existir a nivel de vagina está en función de que debe haber cierta acidez. Entonces esa acidez se pierde y eso provoca que el hongo que está normalmente ahí prolifere más allá de lo normal y empiece a dar el problema. Ahora, la ropa está directamente relacionada con esto si no es de algodón y es excesivamente ajustada. ¿Por qué? Porque la ropa de algodón tiene la capacidad de absorber el calor y eso disminuye la humedad que se mantiene en esa área, que como todos sabemos es un ambiente propicio para que los hongos puedan proliferar. Entonces lo importante es que la paciente sepa y por eso es que se le da un tratamiento, pero si no cambia sus hábitos y se mantiene usando esta ropa inadecuada, el problema vuelve a aparecer y esa es la forma más frecuente en la que la gente nos dice que mejora pero que luego vuelve a aparecer con el mismo problema y es porque debe ser un cambio integral. El medicamento lo que hace es reducir la cantidad de microorganismos que hay para mejorar los síntomas. Sin embargo, si las condiciones persisten, vuelve a aparecer el lío. Entonces es importante y aprovecho también para decir que una de las formas hasta cierto punto naturales digamos para mantener ese ambiente ácido en la vagina es el consumo del yogur. Entonces eso definitivamente es algo que se debe hacer. La paciente que tiene este problema de desequilibrio debe consumir regularmente yogur y lógicamente también utilizar ropa de algodón cómoda. Ok, perfecto. Doctor Mazariego, un mito el día de ayer tuve la oportunidad de hablar con una persona y me decía, mira fíjate que...